Esto hará que salgas del trance ¡GAMBAL! Cagó Sara siempre gana, hermano Y perdona, quien quiera que seas Le supe Le supe El señor pequeño Todo duradito ¡WOW! Quien quiera que seas Espera, mira ¡Japitulazo que se mandaron, ¿eh? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Jugandor, criticón Y hoy vamos a... Mira, volvieron ¿Qué creen que están haciendo? Conviértanlo en una caricatura ¿Qué? ¿Va a luchar con ellos? ¡Vamos, Gumball, tú puedes! ¡Golpea al viejo! ¡DUIT! Vaya, es un cobarde ¡Qué buena puntería! ¿Qué? ¿Rop? ¡Nani! ¡Dú, un momento! ¡Pero! ¿Qué? ¿Cómo es que...? Oye, eso sí lo cambia todo ¿Por qué? ¿No entienden lo que está pasando en Elmore? Tienen dos opciones Vivir en la ignorancia de lo que está pasando aquí Paren, paren O escuchar lo que tengo que decirles Podría salvar sus vidas ¿Qué? Lo estaba haciendo por ellos, pero... La razón por la que he tratado de transformarlos Es porque... ¡No! ¡Dios! Pero, bien, pero... ¡No, no, 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 no! ¡Es suficiente! ¡Gracias! ¡Gracias! El ending... Necesito respuestas Rob sabe algo Necesito respuestas Puta, le aplicaron la de Yancha ¿Por qué me detuvieron? La transformación era la única solución Para escapar al otro sitio Cuando este mundo... ¿Cómo... ¿Cómo cae al otro sitio? Cuando este mundo... ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, no... ¿Qué, qué, qué? ¿Se cagó? Es el dibujo que había hecho... No jodas... Todo el mundo de Gumball se va a ir a la... ¡No! ¡No, no, no, no! Vete la mierda, weón Debe haber un próximo episodio Mira, acá dice Temporada... Temporada 6, capítulo 45 Hay otro episodio Tiene que haber otro capítulo Me llega el pincho en este momento los bits Necesito respuestas ¡Me llega el pincho a los bits, huevón! Necesito el próximo episodio, pero ¿qué? Oh no, comenzó. Es el fin de todo. O sea, Rob los quería salvar porque... El vacío se va a comer todo el mundo de Gumball. Temporada 6, capítulo 45. Dime que sí hay, dime que sí hay, dime que sí hay, dime que sí hay, dime que sí hay. Banana Joe. No hay, Juan. Sí hay. Sí, sí, sí hay otro capítulo más. Sí hay otro episodio más. No, no, no puede terminar así, hermano. Hay todavía... A ver, a ver, a ver. Temporada 6. Bro, hay un chingo de capítulos más. Hay un chingo de capítulos más. Son capítulos recopilatorios. Son cortos. No. Acá sale claramente capítulo número 45. No, por favor. No, no, no. No, 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 no pueden ser tan criminales de acabar con el clickhanger más clickhanger de toda la historia. No, no pueden ser tan criminales para acabar con eso. Ahora veremos el anuario de Darwin. Banana Joe. Hola, Keroui. ¿Qué plan tienes para hoy? No. 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 Estoy impresionado para estar molesto contigo. Pero seré lo más específico que... No. No. ¿Qué es esto? Todo se acaba acá. Es uno de los finales más clickhangers que he visto. Y me parece increíble que sean cuatro años desde que no... No me imagino. Si estoy así, no me imagino a los que lo vieron en televisión. Esperando ver el próximo episodio. Y resulta que se resetea todo Gumball y empieza de cero nuevamente. Bro, ¿qué? No creas nada, Juan. Ya no va a haber otra temporada. El vacío se los comió a todos y fin. ¿Literal? Y repito. Literal. Si no hay más material de Gumball... El final es de que... Rob no pudo salvar a nadie. El vacío se come por completo... Elmore... Y se acabó. Este es el final... De Gumball. Literal. Todos se murieron. Y van así cuatro años. Cuatro años. Vamos a leer algunos de los comentarios. Cuando una serie termina solo... Se res... Se receta hasta quedar en el olvido. Se recetea hasta quedar en el olvido. Ya te pasé la imagen en Discord. A ver, quiero ver la imagen. Yo me acuerdo... Que en la imagen... Este... Como que todo se estaba destruyendo. Y estaba toda la familia de... O sea, todos los Watterson escapando. Entonces... A ver, déjame chequearlo. La imagen es básicamente lo que va a suceder. No solo en la sexta. O sea, no ocurre en la sexta. Va a ocurrir probablemente en la séptima temporada. O en el final. O en la película. Yo creo que podría ser una peli. Ah, no, 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 no. No me refería a esta imagen. Sino la imagen más pasada. Es así. Ya sí me recuerdo. La imagen está al final del capítulo 31 de la temporada 3. Capítulo 31. Temporada 3. El oráculo. A ver, a ver, a ver, a ver. Tal vez no tuvimos un ganador. Pregunta. Sí, Richard, deja eso, por favor. Oh, bro. Bro. Literal. Ni siquiera hemos visto este momento. Bro. Todo Elmore se fue a la mierda. Todo Elmore. Está destruido. O sea. Empezó comiéndose a Robb. Entonces. Se va a comer todo y. Richard, Anaís, Gumball, Darwin, Nicole. A la verga. Amigos. Calificación. Es tan pero tan spoiler esta imagen. Que incluso nos da más spoilers de los que ya estamos al día. Con Gumball. Calificación al episodio final de Gumball. No es un adiós. No es un adiós. No es un adiós. Porque Gumball va a regresar, muchachos. Yo pensaba que ya había, bueno, un show más tuvo su final. Hora de aventura también tuvo su final. Pero Gumball, que es parte de esta trinidad, todavía no tiene su final, muchachos. Así que, solo queda esperar, amigos. Calificación a este episodio. ¿Para mí? Muy... Muy, muy cerca a las ocho estrellas. Muy, pero muy cerca a las ocho estrellas. Le voy a poner siete estrellas al último capítulo. No del final de Gumball, sino de temporada. ¿Qué me detuvieron? La transformación era la única solución para escapar al otro sitio, cuando este mundo... Amigos, el vacío. El vacío viene por todos. Comenzó. Y todos se murieron. Fin. Bueno. Hasta que haya la confirmación, muchachos. Literal, Gumball te dice, no va a haber película porque va a haber la séptima temporada. O sea, el mismo Gumball te lo está diciendo en ese momento. Es fake, no creas nada. Bueno, chicos. ¿Y ahora qué hacemos? Se siente un vacío grande, ¿no? Se acabó la maldición. 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 Se acabó la maldición.